Cordial saludo a los sanvicentinos. En la primera semana del mes de agosto tuvimos cuatro sesiones ordinarias en el Consejo Municipal. En la primera tuvimos la instalación del periodo ordinario a cargo del alcalde Jimmy Giraldo y tuvimos la posesión de la personera municipal Lina María Castaño, quien asume hasta el año 2024 el Ministerio Público. El día martes tuvimos la presencia de la Oficina de Cultura y de la Oficina de Deporte. A partir de esta sesión queremos hacer la invitación a todos los sanvicentinos para que se vinculen a los procesos culturales y deportivos que hay en el municipio. La oferta está amplia, sin embargo, queremos que haya más participación. Desde la Administración también se espera que haya más participación. Los concejales quedamos muy a gustos con la oferta, sin embargo, esperamos que la gente se vincule más a estos procesos. El día miércoles estuvimos a la Oficina de Género, en el que se conversaron temas sobre cómo va avanzando la agenda de la mujer en el municipio de San Vicente, cuáles han sido las acciones desde la Oficina de Género y Juventud. Además tuvimos la presencia del señor registrador, Rodrigo Álvarez, que nos habló sobre las elecciones del Consejo Municipal de Juventud. Y en las horas de la noche, después de las siete y media, tuvimos un ejercicio en compañía de la Gobernación de Antioquia, la Agenda 2040, un ejercicio prospectivo de planeación, donde los concejales, como un grupo focal, nos pensamos nuestro municipio y el departamento hasta el año 2040. El día jueves, respondiendo a la solicitud de la comunidad, tuvimos una sesión de carácter reservado con la presencia del Consejo de Seguridad del municipio de San Vicente. Como conclusión de este espacio, podemos resaltar las labores que se vienen haciendo de articulación interinstitucional. Son labores que a veces, digamos, no son muy visibles para la comunidad, pero que esperamos en el mediano plazo se tengan resultados muy contundentes que mejoren la percepción de seguridad en nuestro municipio. Además, invitamos a todas las instituciones y fuerzas militares para que participasen de las sesiones descentralizadas que estamos realizando en el Consejo Municipal. Le reiteramos a los jóvenes de San Vicente la invitación para que participen y postulen su nombre a los Consejos Municipales de Juventud. Son un espacio de participación de los jóvenes, donde los jóvenes son quienes tienen la palabra y se piensa en el municipio, concertan las agendas con la Administración Municipal y pueden direccionar recursos para su población. Entonces, los invitamos, tenemos hasta el 28 de este mes para que postulemos nuestro nombre a partir de listas independientes, procesos organizativos y partidos políticos.